El accidente íntimo de Fernando Carrillo el Hotel de los Famosos El Hotel de los Famosos se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas por el polémico momento que pituagonizó Fernando Carrillo. Todo se dio cuando Flor Moyano fue a despertar a los huéspedes para el desayuno y encontró al actor durmiendo. Fue entonces que al notar que Carrillo estaba mostrando sus testículos, la joven se tapó los ojos. Sin embargo, su compañero Enzo comenzó a reírse y lanzó a modo de broma, hay huevos. Huevos. Lleve sus huevos. Huevos caídos. Sin embargo, Fernando no dijo nada. El actor sorprendió a todos, pero no dijo nada y se levantó en silencio. Ahora bien. Hace algunas semanas se conoció cómo se llevan casi full o picarrillo tras la escandalosa separación que protagonizaron hace varios años atrás que quedó en la historia. Ella lo odia, revelaron. Como si fuera poco, casi hace tiempo contó cómo se enteró de la infidelidad de Fernando Carrillo el día de su casamiento, fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa. En esa época cada uno vivía con sus papás. Me lo dijo en la noche de bodas para hacer borrón y cuenta nueva a partir de que nos casamos por iglesia. Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él. Que a cada dos pasos se le regalaban, agregó. Y contó, entonces me lo contó para empezar desde cero, ya que nos habíamos casado. Mientras que Carrillo recordó, tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil. Vivíamos cada uno en su casa, y vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos. Cosas de niños, cosas de pendejos.